¡Hola, JessyTubers! ¡Hola, JessyTubers! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Hola, PichuTubers! ¡Hola, PichuTubers! ¡Hola! ¡Estoy muy contenta! ¡Hola, todos los PichuTubers! ¡Hola! ¿Qué tenemos el día de hoy, Jessy? ¡Chara, cha, cha! ¡Un besidito! ¡Yo sí lo compré! ¡Para Pichu! ¡Bolé hasta allá! ¡Pichu ya sabe que es para ella! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ella sabe! ¿Qué marca es, JessyTubers? ¿Del huesito? ¡Urban Dog! ¡Urban Dog! ¡Dog Urbano! ¡Perro Urbano! ¡Y sí lo vamos a poner al Pichu! ¡Está muy feliz como yo! ¡En el otro video! ¡Ira! ¡Me la jaluré! ¡Toma, pues! ¡Pichu! ¡Ya se lo quieren probar a su coruado! ¡Vamos a ponérselo! ¡Vamos! ¡Vamos, Pichu! ¡Bueno! ¡Ya se le ha quitado su etiqueta ya! Pichu siempre le quiere quitarlo ¡Ya le quitaron la etiqueta! ¡Oye, Pichu! ¿Dónde lo van a poner, Pichu? ¡Se me quitó! ¡Se me quitó! A ver... Bueno, a ver, pónselo a ver si se deja porque está muy emocionada Pichu, ya, suéltalo, suéltalo que a los dedos no te quedan las tomadas, Pichu No, no me vayas a morder ¿Cómo vas? Sí No te vayas a morder nada No te vayas a morder nada Pichu Anda mordiendo todas sus cosas Pichu Con cuidado Con cuidado Con esa bolquita Muy delicados los perritos Además los chihuahuas Anda muy emocionada, Pichu Chiquillos A ver, Pichu ¿Ve esa manilla? A ver, una manilla A ver, una manilla Está difícil de hacer esto, Pichu Está emocionada Si no me gusta No, me muere Otra manita A ver, la chita Están agarrándola, chicos Bien, Pichu La Pichu La Pichu A ver, Pichu Dile la hola Dile hola A ver, Pichu Parada Parada Ve tu vestidito Qué bonito Espera A ver 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 Muy bien Pichu La Pichu La Pichu La Pichu La Pichu Qué bonita Qué bonita Mira nomás Qué bonito vestido Ok Miren la veterinaria La dueña muy bonita Y amable Aparte De su regalo especial a Pichu Miren, no Está bien bonito, ¿Verdad? Un paleacate A ver Es de ositos Está bien bonito, ¿Verdad, chicos? Miren Lleva su corazoncito Su osito A ver Qué le están haciendo a Pichu A ver A ver A ver A ver A ver A ver la carita A ver Pichu A ver Pichu A ver Pichu La Pichu No está con su paleacate Pichu, ¿Dónde va la Pichu? La Pichu, ¿Dónde va? La Pichu A ver Ahí te vas a ver si nada Pichu Híjoles Pichu A ver su colatito Ay Qué lindo A ver siéntate con ella Y muéstranos a Pichu A ver Bueno, así Su 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 vestidito Ja, Pichu Se anda mordiendo Allí tiene su Huesito Ja, Pichu Su huesito Su vestidita Su vestidito Pichu Anda bien contenta Ja, Pichu Uuuu Pau, que está muy mordiendo Porque yo se mordiendo Sí, se mordiendo Más Claro, a veces lo que sucede No es un extraño No es un extraño Bien. Os Yo Claro, a gente Es un extraño Su El Es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos vemos en el próximo video de Pichu. Pichu. Bye bye. Bye. Besitos. Bye bye. 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 Bye bye.